El Maestro de Galileo Deja lo que te toque, ay déjalo 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 que te toque ahí recibe la bendición El Maestro de Galileo está pasando por aquí, el Maestro de Galileo está pasando por aquí Y déjalo que te toque, ay déjalo que te toque, ay déjalo que te toque ahí recibe la bendición Déjalo que te toque, ay déjalo que te toque, déjalo que te toque ahí recibe la bendición El nuestro de Galileo está pasando por aquí, así es, está pasando por aquí Y déjalo que te toque, ay déjalo que te toque, déjalo que te toque ahí recibe la bendición Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da Él se mueve con poder en medio de su pueblo, si su pueblo le alaba Él se glorifica, Él es maravilloso, Él es el Rey de Gloria Por lo que en este instante le vamos a alabar Y alábale, 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 alábale de corazón Alábale, alábale, alábale con mucho amor Él se mueve con poder en medio de su pueblo, si su pueblo le alaba Él se glorifica, Él es maravilloso, Él es el Rey de Gloria Por lo que en este instante le vamos a alabar Y alábale, 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 alábale Eso es, alabale Dios en esta noche Santo Y alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale con mucho amor Él se mueve con poder en medio de su pueblo, si su pueblo le alaba Él se glorifica, Él es maravilloso, Él es el Rey de Gloria Por lo que en este instante le vamos a alabar Y alábale, 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 alábale Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Así, 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 así se alaba Dios Y alábale hermanito, alábale Y es la palma que se va tan fuerte Con gozo alaba Dios Y es la palma que se va tan fuerte Es la palma que se va tan fuerte Eso es con jubilo Y alábale, alábale, alábale del corazón Y alábale, alábale, alábale con mucho amor Aquí se canta, aquí se ora Y alaba a Dios a toda hora Aquí se canta, aquí se ora Y alaba a Dios a toda hora Es la palma que se va tan fuerte Es la palma que se va tan fuerte Señor es Jesús Espíritu sea tu ego Así se alaba Dios Un grito de victoria Un grito de victoria Un grito, vamos Un grito de victoria Más fuerte, más fuerte Más fuerte Ese grito de victoria Más fuerte, más fuerte ese grito de victoria Tocando, tocando, tocando está Llenando, llenando, llenando está Así, así, así Así, así, así Así se alaba Dios Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed, de Dios vivo Mi alma tiene sed, de Dios vivo Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed, de Dios vivo Mi alma tiene sed, de Dios vivo Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed, de Dios, el alma mía Mi alma tiene sed, de Dios, el alma mía Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Es el fuego del Espíritu Santo Es el fuego de su divino amor Es el fuego del Espíritu Santo Es el fuego de su divino amor Es el fuego que ha dejado para su pueblo, mi Señor Es el fuego que ha dejado para su pueblo, mi Señor Para su pueblo ha dejado esos ríos de agua viva Para que todos vengamos diariamente a sumergir Para que todos vengamos diariamente a sumergirnos Como el río de agua viva que salta pa' arriba Lo llevo dentro y alabo, alabo en todo momento Con danza, con arpa, con instrumento Como el río de agua viva que salta pa' arriba Lo llevo dentro y alabo, alabo en todo momento Con danza, con arpa, con instrumento Y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre Así, 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 así se alaba Dios Oh, Espíritu de Dios Oh, Espíritu de Dios, se tira tu pueblo en esta noche Rombo cadenas de santos ligaduras en el nombre O, Espíritu de Dios, alabo en todo momento Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Juego por allá, fuego por aquí, fuego por allá Y esa forma que se va tan fuerte Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Poder de Dios quema, poder de Dios quema Poder de Dios quema, 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 quema Poder de Dios quema Y suelta la barrión Salgo Quema, 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 quema Poder de Dios quema, poder de Dios quema Poder de Dios quema, 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 quema Fuego ha caído del cielo, que quieres que haga, que quieres que haga, que quieres que haga Si está encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? Fuego ha caído del cielo, si es que al calor, que quieres que haga, no se oye su voz Si está encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? En la casa de Cornelio Fuego cayó, a todos lo bautizó En la casa de Cornelio Fuego cayó, a todos lo bautizó Espíritu Santo llena, ay lláname de tu poder Espíritu Santo llena, ay lláname de tu poder En la casa de Cornelio Fuego cayó, a todos lo bautizó En la casa de Cornelio Fuego cayó, a todos lo bautizó Espíritu Santo llena, Espíritu Santo llena, 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 llena Fuego ha caído del cielo, que quieres que haga, que quieres que haga Si está encendido, si está encendido, ¿quién lo apagará? En la casa de Cornelio Fuego cayó, a todos lo bautizó En la casa de Cornelio Fuego cayó, así es Espíritu Santo llena, ay lláname de tu poder Espíritu Santo llena, ay lláname de tu poder En la casa de Cornelio Fuego cayó, a todos lo bautizó En la casa de Cornelio Fuego cayó, a todos lo bautizó Espíritu Santo llena, Espíritu Santo llena, 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 llena Espíritu Santo llena, Espíritu Santo llena, 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 llena Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne todo mi ser Como la vara de Aarón, yo quiero reverdecer Como la vara de Aarón Que se oiga esa alabanza Yo quiero, Padre, reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero, Padre, reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Tu boca no estaré, no toca Y llena de estar en mi hiena Y toca no estaré, no toca Y llena de estar en mi hiena Y toca, y llena Y llena el Espíritu Santo Y toca, 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 toca Y toca, 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 toca Y toca poder de Dios Y toca no estaré, no toca Y llena de estar en mi hiena Y toca no estaré, no toca Y llena de estar en mi hiena Tocando, tocando, tocando está Llenando, llenando, llenando está Tocando, tocando, tocando está Llenando, llenando, llenando está Recibe, recibe, recibe poder de Dios Recibe, recibe poder de Dios, poder de Dios quema Poder de Dios quema, poder de Dios quema, 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 quema Cantar a Jehová, un cantico nuevo, cantar a Jehová Un cantico nuevo, cantar a Jehová Cantar a Jehová, cantar a Jehová, cantar a Jehová Y que hizo Dios, hizo maravillas Y que hizo Dios, hizo maravillas Y que hizo Dios, hizo maravillas Cantar a Jehová, cantar a Jehová, cantar a Jehová Cantá, díalo Cantico nuevo cantaré a Jehová Cantico nuevo cantaré a su majestad Y cantico nuevo cantaré a Jehová Cantico nuevo cantaré a su majestad Y diré que él es grande porque él es grande Yo cantaré que él es fuerte porque sí lo es Y diré que él es grande porque él es grande Yo cantaré que él es fuerte porque sí lo es Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Con vos he de expresar la gratitud que hay en mi ser Para Dios, mi Redentor, que me perdonó Yo no haré nada cuando te digan Más ahora yo soy un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios Como mi Dios, maravilloso, maravilloso Maravilloso es nuestro Rey No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios Como mi Dios, maravilloso, maravilloso Maravilloso es nuestro Rey Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar Ven y subamos ante nuestro Dios, toma el pandero y ven a danzar Toma el pandero y ven a danzar, toma el pandero y ven a gozar Ven y subamos ante nuestro Dios, toma el pandero y ven a danzar Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré, tu grande amor Jesús Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré, tu grande amor Jesús Malabanza, sanaste mi herido corazón Grita, canta, danza alegremente su presencia Gira, salta dando muertas para Cristo Vive, vive para siempre, eres el rey Grita, canta, danza alegremente su presencia Gira, salta dando muertas para Cristo Vive, vive para siempre, eres el rey Grita, canta, danza alegremente su presencia Gira, salta dando muertas para Cristo Vive, vive para siempre, eres el rey Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré, tu grande amor Jesús Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré, tu grande amor Jesús Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón Grita, canta, danza alegremente su presencia Gira, salta dando muertas para Cristo Vive, vive para siempre, eres el rey Grita, canta, danza alegremente su presencia Gira, salta dando muertas para Cristo Vive, vive para siempre, eres el rey Y una vez más, grita, canta, danza alegremente su presencia Gira, salta dando muertas para Cristo Vive, vive para siempre, eres el rey Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré, tu grande amor Jesús Así es Díganos, sanaste, sanaste mi herido corazón Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte Hay muchas formas de alabar tu nombre Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Díganos, remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Y hará mi fin por causa de Jehová Hasta con mi vida del anónimo Me dio corona Díganos Así es Jehová que salta el pequeño Por dos a ver, yo me haré más fin Por dos a ver, yo me haré más fin Por dos a ver, yo me haré más fin Remolineando, remolineando Remolineando, remolineando Celebraré, cantalo Remolineando, remolineando Me haré más fin por causa de Jehová Me haré más fin por causa de Jehová Remolineando, celebraré a Jehová Así es hermano, santo Me haré más fin por causa de Jehová Los enemigos de Jehová Contenidos por vanidad Sus adversarios también Son como el tamo antes Los enemigos de Jehová Son temidos por vanidad Sus adversarios también Son como el tamo antes Él es Jehová, es el Señor Jehová, Jehová, es el Señor Jehová, es el Señor De los dioses De Capito Adán Con los de los ministerios Cortándole las dos manos Lo redujo a vanidad Díganos por vanidad Díganos por vanidad Díganos por vanidad Y a todos tus profetas Mueren de la victoria Que Jehová nos dio Jehová, Jehová, Jehová Es el Señor Jehová, Jehová, Jehová Es el Señor Jehová, 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 Jehová Es el Señor Jehová, Jehová, Jehová Es el Señor, Jehová, 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 es el Señor ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? Dígalo, ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? Jehová el fuerte y poderoso, Jehová el fuerte en batalla Jehová el fuerte y poderoso, eres el rey, eres el rey, eres el rey de Israel ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¡Dígalo fuerte! ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¡Santo! ¡Vamos, dígalo! Jehová el fuerte y poderoso, Jehová el fuerte en batalla Jehová el fuerte y poderoso, eres el rey, eres el rey, eres el rey de Israel Lo que el Espíritu diga, eso se hará Porque aquí, aquí, aquí manda Jehová Porque aquí, aquí, aquí manda Jehová Y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Ahora, ahora, ahora Espíritu Santo Ahora, ahora, ahora poder de Dios Y toca, y toca, y toca, y toca, y toca, 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 Pisa la canción y desde la media vuelta Y desde la vuelta entera Y desde la media vuelta Y desde la vuelta entera La vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita de la victoria Estamos en victoria, estamos en victoria Estamos, díganlo conmigo Vamos, estamos en victoria, estamos en victoria Campaña de victoria, campaña de victoria Campaña de victoria, campaña de victoria Campaña de victoria, campaña de victoria Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, pues lo dios Y toca nacer el nondol Y llenar nuestro aniversario Y toca nacer el rosor Y ya no me salen muy bien Satura, 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 satura Ahora, 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 ahora Esa forma que se va tan fuerte, esa forma que se va tan fuerte Esa forma que se va tan fuerte, 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 fuerte Esa forma que se va tan fuerte, esa forma que se va tan fuerte Esa forma que se bate fuerte, 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 fuerte La gloria de esta casa será mayor que la primera La gloria de esta casa será mayor que la primera Poder de Dios quema, poder de Dios quema Poder de Dios quema, 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 quema Poder de Dios quema, poder de Dios quema Poder de Dios quema, 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 quema Poder de Dios quema, poder de Dios quema, poder de Dios quema, 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 quema Recibe, recibe, recibe el poder de Dios, recibe Ahí está el Espíritu Santo, en la libertad del Espíritu Santo Déjame que el poder de Dios se muera, que el poder de Dios fluya Ronde cadenas Espíritu Santo, derrama la extorsión Que Santa Rosa vierne la presencia de Jehová en esta noche Que los muros se caigan por la unción del Espíritu Santo Ahora Santa Rosa para Cristo recibe la libertad Ahora fluye, 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 fluye Y toca la sangre no toca, y llena la sangre no llena Y toca la sangre no toca, y llena la sangre no llena Haz tu nombre, haz tu nombre, haz tu nombre, haz tu nombre Poder de Dios quema, poder de Dios quema, 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 quema Poder de Dios quema, por eso es Espíritu Santo de Dios Que haya vivido miedo a las iglesias de este lugar, Espíritu Santo Que tu gloria sienta de una manera sobre la oral Sana los cuerpos de mi alma, vos ahora Todo aquel que esté enfermo, levante su mano y reciba sanidad Por el poder del alabanza en esta hora, oh sí Alábaré, alábaré, alábaré Tú eres santo, tres veces santo, tres veces santo, tres veces santo Santo, 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 santo Así, 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 así se alabó Así, 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 así se alabó Así, aleluya, sí A su nombre, cuando le hago un grito de júbilo Más fuerte ese grito de júbilo Más fuerte ese grito de júbilo Más fuerte ese grito de júbilo